El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que rescataron del río Bravo a cuatro migrantes, tres de ellos de origen mexicano. Los migrantes quedaron varados en un islote del río Grande, donde el grupo Beta, en piedras negras, llegaron a auxiliarlos. El otro migrante era de origen ecuatoriano. Los agentes del grupo Beta lograron rescatar de las aguas frías del río Bravo en dos acciones distintas a los cuatro migrantes, después de que la mañana del jueves fueran alertados del movimiento de personas en un islote del río. Ante las bajas temperaturas, se les proporcionaron sábanas térmicas y cobijas. Fueron llevados de inmediato a tierra firme, donde ya se encontraban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal, quienes apoyaron en el traslado de los migrantes a las instalaciones de protección civil del municipio de Jiménez. En tanto, la noche del miércoles, los agentes Beta ubicaron en las inmediaciones del puente Internacional 1 a un migrante originario de Ecuador, quien presentaba síntomas de hipotermia. Lo cubrieron con sábanas térmicas y cobijas, y al llegar a la orilla, ya se encontraban los elementos de la Sedena y una ambulancia de la Cruz Roja, en la cual fue trasladado a un hospital. El Instituto Nacional de Migración, así como nuestro canal, reitera a todas las personas en situación de movilidad a que no crucen el río Bravo, pues las condiciones por las bajas temperaturas pueden ser mortales. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.